Muy buenas a todos, bienvenidos al reward de Kasadin Y digo reward entre comillas porque básicamente es un reward de habilidades Pero no han cambiado completamente todas, sino han modificado algunas Y otras simplemente lo que han hecho es quizás modificar el app ratio O ya no solo el app ratio, sino quizás han modificado otra cosa También decir que yo no sé mucho de Kasadin, sí que es cierto que lo he manejado alguna vez Y lo he visto bastante, pero decir que alguna de las cosas no las sé Al completo, así que bueno, vamos a empezar No voy a hacer los gritos de guerra primeramente porque sus gritos de guerra y sus voces no han cambiado nada Vamos a hacer una para que lo veáis Ahí veis que es completamente idéntico a como era antes Así que no voy a hacer los gritos de guerra simplemente por eso Y vamos a explicar en este vídeo que es lo que han hecho al campeón Es decir, que es lo que le han retocado, que es lo que hace ahora y cosas por el estilo Vamos a empezar subiendo las habilidades, lógicamente Y vamos a empezar por, bueno, la pasiva La pasiva simplemente le han modificado un poquito Sigue haciendo creo que lo mismo Sufre un 15% menos de daño mágico Esto también lo tenía antes Pero lo que tiene a continuación no era lo mismo Es decir, antes lo que hacía era convertir esa cantidad menos de daño mágico En velocidad de ataque Ahora lo que hace simplemente es ignorar las colisiones de las unidades Es decir, que puede pasar a través de minions Ningún minion le ha dado bloqueo La Q, bueno, la Q como sabéis antes hacía silencio Y precisamente su, una de sus, uno de sus gritos de guerra El primero que he mostrado Ese mismo, lo he hecho para que lo escuchéis Básicamente creo, ¿vale? No estoy muy seguro Que tenía que ver algo con la primera habilidad Que lo que hacía era silenciar Ahora no silencia Y lo que hace es simplemente interrumpir canalizaciones ¿Qué quiere decir esto? Bueno, puede interrumpir la R La R de... Perdón, la R de Velkoth Puede interrumpir también, por ejemplo La curación de Yi Y cosas por el estilo Cualquier cosa que sea canalización Que tenga un tiempo de... De... Pues eso, de canalización Pues la puede interrumpir Como ya he dicho No hay silencio Es decir, una vez que te lo haga Puedes seguir utilizando habilidades Lo único que si estás utilizando una habilidad Que tiene canalización Pues te la interrumpe Y lo que hace además ahora Como ya he dicho Han quitado el silencio Le han dejado esa pequeña... Como silencio, entre comillas Y lo que hace ahora es darnos un pequeño escudo Que absorberá simplemente daño mágico Y nos da el escudo durante un segundo y medio Vamos a comprobarlo Aquí vemos la Q Aquí vemos el escudo que nos otorga Y como ya he dicho Es simplemente daño mágico También hay que decir Que han retocado las habilidades Es decir, el... El efecto visual de todas las habilidades O de... Bueno, sí De todas Vaya Vamos a lanzar de nuevo otra Q Para que la veáis Aquí vemos el efecto que hace sobre el enemigo Y el escudo que hace sobre nosotros mismos El ratio de poder de habilidad De estabilidad Es de 60% El primer... Es decir, el golpe al enemigo Y el escudo que nos otorgan nosotros Es del 30% Vamos a la W Y la W Más o menos es lo contrario A lo que era antes Antes cuando la activábamos Nos daba un... Nos daba un extra de daño Al hacer auto-attacks Ahora es al contrario Ahora esa habilidad es la pasiva Y la... La pasiva que tenía antes Que era básicamente Cada vez que dábamos un golpe a un minion Nos recuperábamos mana A comparación de lo que... El daño que hacíamos al enemigo Si no recuerdo mal No estoy muy seguro Pues básicamente lo que hace ahora es Sí o sí Darnos cierta cantidad de mana Además de maximizar nuestro próximo ataque En este caso Vamos a ver que nuestros auto-attacks Hacen un daño extra Cada vez que atacamos Simplemente es porque la pasiva Que tiene actualmente la W La pasiva es básicamente Que provoca daño extra Como ya he dicho 20 en este caso Dependiendo lógicamente De lo que subamos nosotros La... La habilidad Y... Su... Su ratio de poder y habilidad Es del 10% Un ratio bastante bajito Pero... Tenemos que saber Que lo tenemos A cada golpe Cada golpe vamos a hacer Ese daño extra Así que nada mal Y la W En modo de activa Es básicamente Como ya he dicho Recuperas mana Dependiendo también A quien golpes Si golpeas a un minion Será menos Y si golpeas a un campeón Si no recuerdo mal Se cuatruplica O... No sé si está bien dicho Lo siento mucho Pero bueno Aquí vemos La regeneración Contra un minion Es de 4% De mana perdido Es decir Que si nuestra barrita Está completamente Abajo Recuperaremos un 4% De nuestro mana Máximo Y si le golpeamos A un campeón Será un 20% Este mana Aumenta Eh... Respecto A... La... 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 El nivel de habilidad Perdón Que le... Aumentemos Como vemos Cada vez que lo aumentamos Eh... El mana Que se restablece Es mayor Aquí vamos 25 30 35 40 El nivel máximo Es 40 A campeones Y 8% A minions También hay que decir También hay que decir Que esta habilidad No cuesta nada De mana La Q sigue costando mana 70 70 de mana Y según La vayamos subiendo Va costando más Pero tampoco Parece que aumenta Mucho más La W Como ya he dicho No cuesta mana Así que La tenemos ahí De gratis Vamos a utilizarla La activa Aquí vemos la activa Y cuando golpeamos También hay que decir Eh... Vamos a mostrarlo Los auto attacks Son desde aquí Como estáis viendo En principio Como veis La W Parece ser Que pega Desde más lejos Que los auto attacks Aquí pega los auto attacks Nosotros nos activamos La W Y como veis Pega un poquito más lejos Que los propios auto attacks Así que No lo pone en ningún lugar Pero al menos Es lo que a mi Me parece Como veis Aquí pegan Y aquí veis Ahora parece ser que no No sé Es una cosa muy extraña Ya que algunas veces Cuando utilizas la W Ya lo habéis visto vosotros Pega el primer golpe Y después se acerca No sé muy bien por qué Pero bueno Así está La W sigue siendo Completamente lo mismo Hace Completamente lo mismo Como ya he dicho Así que No hay mucho que decir En esto Simplemente Haremos como ya he dicho Lo mismo Cada vez que Surja algún Cada vez que alguien Haga una habilidad Dentro de Un rango De Kasadin Esta habilidad Irá cogiendo Acumulaciones Cuando lleguemos a 6 Tendremos la habilidad Para poder utilizarla La habilidad Tiene un ratio De poder de habilidad Del de 60% Y la ralentización Y todo Creo que sigue siendo Lo mismo Simplemente Según la vayamos La vayamos Perdón Subiendo de nivel Será mayor Como ya he dicho Los efectos visuales De las habilidades Son un poquito Diferentes Vamos a utilizar La Q La W Y vamos ahora A la R No sé si he dicho No sé si he dicho Perdón El El poder de habilidad De la W Así que El poder de la W Perdón El poder De El ratio De poder de habilidad De la W El primero La pasiva Es del 10% Y la activa Es del 60% La E Creo que ya lo he dicho Que es del 60% Y la R No sé si antes También era así Pero Si no es así Ahora aumenta Por mana Por el mana Que tengamos nosotros En vez de por AP Creo que antes ha aumentado Por AP No estoy seguro Aquella gente Que tenga un poco más De dominio Me lo podéis dejar En los comentarios Pero si no es así Ahora aumenta Por Como ya he dicho Por mana Si antes ha aumentado Por mana Lo siento mucho Por mi equivocación Pero aquí está Ahora también No sé si antes Te lo ponía Pero ahora Te pone esta pequeña marca Para que sepas Cuanto mana Va a costar La siguiente vez Que utilices Una R En este caso Hacemos una R Como veis El efecto visual Es diferente Como ya he dicho Y nos pone Que nos va a costar 150 de mana Es decir El doble Lógicamente Vamos a utilizarlo de nuevo Y nos pone Que cuesta 300 La habilidad Sigue siendo Bastante parecida Se teletransporta Al 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 lugar Seleccionado Perdón Y Si la volvemos a utilizar En un tiempo Determinado Antes de que pase 12 segundos El coste de mana Se duplicará Y no solo eso Sino que también Aumentará Un poquito El daño Que infligimos Así que nada más Se puede acumular Hasta 4 veces Vamos a utilizar Y vemos Vamos a utilizarla De nuevo De nuevo Y el último Como vemos Nos cuesta 600 de mana Una cantidad Nada Despeciable Vamos a utilizarla Y como vemos Madre mía 1200 de mana La La pasiva O bueno La otra habilidad Que tiene O la otra Descripción Que tiene Que El daño máximo Que inflinge Adicional Solo se puede acumular Hasta 4 veces Pero si no recuerdo mal La cantidad Que cuesta Siempre se va doblando Es decir Que si nosotros Si nosotros Hubiéramos hecho Otra R Cuando teníamos 1200 Hubiera aumentado A 2400 Eso si Como ya he dicho El daño Extra O daño adicional Que hace Solo se acumula Hasta 4 Después Como ya he dicho Como no es Nada más Del personaje El recall La muerte Y todo eso Sigue siendo lo mismo Lo único que han cambiado Es por así decir Las habilidades Decidme vosotros Si la R Cuesta Costaba Bueno Aumentaba antes Por maná O no Ya que es una cosa Que yo no sé Muy bien Pero que bueno Si no es así Pues aquí veis Uno de los cambios Los cambios Más significativos Es en la W Y en la Q La Q Que ya no tiene silencio Que ahora tiene Interrupción de canalizaciones Y que te otorga Ese pequeño escudo La W Que ahora lo que hace Es Lo que antes era la activa Ahora es la pasiva Y viceversa Es decir Lo que antes era la pasiva Ahora es la activa Y la activa Recupera también Una cantidad de maná Nada de especial Como vemos 40% A campeones La W Sigue siendo igual La R Sigue siendo igual Pero Con efectos Visuales Diferentes Así que nada más Espero que les haya gustado Este rework A Kazadin Si es así No os den Darle a like Comentar Y nos vemos En el siguiente vídeo